Muy buenos días mi gente y sean todos más que bienvenidos a Activo con Eddy Acabamos de grabar el día de pago, así que no hay que hacer mucho furufufu Ya cobramos, ya estamos aquí en Binance Y ya tenemos 77.93 dólares en USDT Que cobramos de las páginas oficiales del canal que son 8 Cobramos de 4 páginas creo que fue Bien, yo quiero invertir esa platita obviamente en PINX Empezamos con 130 dólares y tenemos 492 Mi plan es llegar a 1000 dólares y luego retirar la diferencia Para darle más potencial y capital a los traders que lo están haciendo Exagerada, brutalmente bien Aquí están los resultados de todo el mes 26 días laborando e incluso el día de hoy estamos en ganancia Bien, así que uno a la página de PINX.com Bien, vamos a depósito Y algo muy importante acá es que si tú quieres el dinero en fondos Para algún tipo de acción tú lo pones en fondos Y si lo quieres en estándar también lo puedes poner en estándar Bueno, esto no diferencia mucho porque lo puedes cambiar dentro de la página también Pero normalmente los de fondos son para la gente que quiere hacer los grids de trading Robots automáticos y esas cosas Y los estándares para lo que queremos copiar traders Para mí cada trader ya es un robot Cada trader es un robot entonces no necesito más robots Además el robot no piensa, el robot se guía por parámetros Que si no se cumplen pues no hay ganancia El humano puede usar un poquito de la lógica, el instinto y la audacia humana Y podría ganar un poquito más Mi observación que no tiene por qué ser así Bien, vamos a retirar Pasamos los controles de Binance como siempre El mensaje de texto Muy bien recibido Y el autentificador de Google Es una verificación doble La recomiendo bastante Por si acaso alguien A su cuenta le cueste entrar a ella Y le dé tiempo a usted a reclamarla bien Tenemos un problema aquí con un Ay, todavía no me jodas Que todavía no No ha alcanzado la La liberación total de los fondos La página Pasa, sucede y acontece Obviamente que Y regresamos a Binance Y vamos a verificar Esa transacción esté completa Lo que tengo block todavía Son los 2G Entonces los 2G están mezclados Obviamente con los USDT Pero aún no se puede retirar Estamos en 33 de 50 Y vamos a ver a qué velocidad va esto 33, 33 Esto va a tardar un ratito Entonces voy a intentar una vez más Y si no pasa Pues obviamente lo más saludable Va a ser esperar que eso se termine Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Nuevamente, TRC20 Máximo nuevamente Volvemos a hacer los controles de acá No pacha nada Probamos No, todavía, todavía Va a haber que esperar Dice realmente BTC Pero es en 2G que está Pero te lo estaba traduciendo aquí a BTC Porque Binance Traduce a BTC O a dólares Como pueden ver aquí el balance Solamente te aparece en 2 monedas Cuando lo ves Aquí te aparece en BTC Y en dólares Entonces tenemos que esperar Esa cantidad que se libere Y continuamos con el PIR Déjame ponerlo ahí mismo Para irlo revisando Estamos en 33 todavía Alento Joder Listo pues Esta vaina 5 minutos más tarde Pues dio complete Entonces vamos Ahora sí Ahora sí por fin Yo luego no sé si esta vaina se vence Esperemos que no Bueno Vamos a darle el mismo Ok Withdraw Dirección en la misma De intacta Supongo No Déjame ver Papá Ok Aquí Sí Va a apete Ahí está TRC20 Y todito la platita que hay Vamos para allá Completamos ahí Conseguimos el código Normal Normal Bien Vamos para el autentificador Y completamos A ver Aquí hubo un fallo Espérate chicos Pues espérate Ahora falta Que el de abajo Se me cambie también Ahí fue Nos fuimos Listo pues Entonces esperamos La verificación de acá Y Esto en cualquier momento Aquí Nos mandan Buena notificación Diciendo que El depoito Ha sido exitoso Bien Entonces es cuestión De esperar un ratito Y ir actualizando Vamos a ver Bueno bueno Tenemos depósito Confirmado Aquí A su cuenta De BINX Acá todavía seguro No ha pasado Todavía Está en processing Lo más seguro Que todavía no Pero bueno Ya Bueno Si se completó Perfecto Entonces tenemos La platita aquí Y vamos a fondos Inmediatamente Obviamente se sumarán Los 70 dólares Está bueno En 520 Entonces Porque depositamos 70 Fueron A ver A ver A 77 Entonces estaban En 17 dólares Más o menos Pero de todas maneras El día va brutal Va muy bueno Podrán ver aquí Las gráficas Uy 33 dólares Ganados Ganados En el día De hoy Estas son Las ganancias Directas Del copy Trading Por eso Le quiero Meter más Capital Para que los Traders Puedan Obviamente Ejecutar Mejor Como le dije Antes Podría Comprar Un ring De trading Podría Comprar Un robot Pero yo Considero Que cada Trader Ya Por sí Solo Es un robot Y mejor Aún Porque es Humano Piensa Y puede Tomar Decisiones A los Cambios Del mercado Cosa Que un Robot Obviamente Va a estar Sujeto A sus Parámetros De ahí Mimo De compra Y venta De compra Bajito Y vende Alto Y Fuñete Bien Entonces Déjame Ver Están En 20 Voy a ver Si hay alguien Que no Estén 20 dólares Para Subirlos Bueno Empezó A él A trabajar Primer día De trabajo Un dólar Punto 38 Bien Muchachos Va bien 20 dólares Excelente Creo que Lo único Que no Tienen 20 dólares Son los Que están En rojo Por ejemplo Este conejo Segurito Que está En 10 Segurito Que está En 10 Y Segurito Que está Casi Fuera De aquí Está En 5 Está En 5 Vamos A ponerlo En 20 Tal vez La pega Tal vez La pega Porque aquí Todos los Traders Tienen que Hacer su Trabajo Obviamente Y este No es La excepción Perfecto Bien Vamos a ponerle 20 Dolarito Ahí Para que Se motive Y no Y no Diga Que no Le tienen Cariño Ni Confianza Gánatelo Mi hijo Gánatelo Gánatelo Bien Creo Que los Demás Si no Me equivoco Si están Todos En 20 Ya Especialmente Déjame ver Mi trader Favorito Que estaba En menos 27 dólares Hace un rato Ahora está En menos 2 dólares Puntos Una bestia Una bestia El marco Reos Y todo Mi conjunto General Bueno El lanux Este señor Aquí A ver 20 Ok Está en 10 Estamos Un chance Y mi hijo Para que te la luzca Si no te va para afuera A final de mes Además te quedan 4 días Para lucir Tela Bien Bueno mi gente Hasta aquí El videito De hoy Hicimos un depósito Aumentamos el capital En Binx.com Nos está yendo genial Hoy Más de 30 dólares De ganancia En un solo día Inyectamos un poquito Más de capital Para que los traders Tengan de donde Tirar dinero Cuando necesiten Una nueva operación Y esperemos Que nos siga yendo Tan bien Como nos está yendo En Binx.com Más de un 60% De ganancia En tan solo 25 días Hasta la próxima Chao chao Más de un 60% Chau 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 Chau